Generamos un programa de trabajo que se llama Te Quiero Escuchar, Tu Banca Mi Compromiso, que es poner la banca de diputado a disposición de la gente. En una de esas reuniones que tuvimos en la sede del anexo de la Universidad Nacional de La Matanza, en González Catán, una directora de escuela, Alicia Brites, me decía, Fernando, el grave problema que estamos teniendo hoy es que los chicos terminan la escuela secundaria acá salen técnicos electrónicos, una escuela técnica, y no consiguen trabajo. Y estaba escuchando a uno de los empresarios, el ingeniero Miguel Aquino, el dueño de esta empresa, y me dijo, yo necesito mano de obra calificada. Le generamos un curso de capacitación en la escuela técnica número 7 y los mejores alumnos que rindieron el examen, hoy tienen su primer empleo acá, en esta empresa con el ingeniero Miguel Aquino. Gracias.